Agregarlos a nuestro montón de beneficios que tiene para nuestros clientes Nico y poder empezar esta alianza con gasolina y pues todas las partes de conveniencia para todos los clientes que tenemos de Nico. ¿Qué tienen que hacer? Pues con la aplicación, la tarjeta de prepago, la tarjeta de prepago digital y física pueden hacer compras en DLC y Road Market para recibir cashback, que es el dinero que se le regresa al instante al cliente y hacer compras los días y las horas específicas que tenemos en la promoción. Así que estamos súper contentos y tienen que bajar la aplicación Nico y pedir su tarjeta para poder tener acceso a estas promociones. Bueno, como decía Alicia, nosotros como grupo DLC estamos muy emocionados de ofrecer una nueva ventaja a nuestros clientes. Gracias a esta alianza con Nico, pues estamos generando una evolución en la forma de pago dentro de nuestras tiendas y la forma de cómo podemos consentir a todos nuestros clientes, tanto en pista como en tienda. Esto mejora totalmente la experiencia de compra a través de un beneficio tangible. Tú vienes a comprar y te regalamos dinero por tu dinero. Entonces, realmente es algo increíble. Acérquense para que puedan gozar de este beneficio. Con esta alianza DLC, Nico y Road Market están impulsando la innovación y facilitando que más personas tengan beneficios exclusivos de manera simple y conveniente, por lo que los invitamos a que vengan a nuestros Road Markets, al que más les guste, al más cercano, ya que estamos en puntos bastante estratégicos y convenientes, los jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche para que se preparen para todas sus salidas y paguen con sus tarjetas Nico y van a recibir un 10% acumulable de cashback y el límite de cumpleo es son 10 dólares. Y por supuesto, acérquense a las pistas de DLC, que estamos en todo el territorio a nivel nacional. Traemos muchísimas nuevas para terminar este año y en comienzos del próximo CUP también tenemos nuevas estaciones. Acérquense todos los lunes de 5 a 7 p.m. y podrán obtener 10% de descuento. Imagínense premiar por poner gasolina, llenen su tanque y pues pueden gozar de un beneficio increíble, hasta 6 dólares de cashback. Sí, un poco contarles cómo funciona la promoción. Si yo pongo 10 dólares de gasolina, recibo un dólar de regreso que puedo ocupar en cualquier transacción después con mi tarjeta Nico. ¿Cómo adquirir Nico? Pueden bajarla en iOS y en Android, buscan N1CO o Nico, nos dan clic, hacen su cuenta en menos de 3 minutos, piden su tarjeta, pero automáticamente ya van a tener una tarjeta digital con la que ya también pueden hacer compras y pues aprovechar la promoción del 10% de cashback tanto en Road Market como en DLC en las horas y días específicos. Y creo que pues eso era lo que les queremos comentar y pues que aprovechen pues la comunidad salvadoreña y todos los salvadoreños estas promociones.